muy buenas a todos soy de papi y bienvenidos a mi canal bienvenidos una vez más a seven days pero mirad al fallece y ya está ya está en el steam gente si os vais a los parámetros del juego le quedáis aquí derecho en el juego en la vuestra biblioteca vais a parámetros a betas y vais a test build en un stable entre comillas y le dais al salir os va a descargar el alfa 16 gente tenía muchas ganas ya de probar este alfa lo visto al book fernández han metido un montonazo de contenido un montonazo de mejoras así que quería probarlo y bueno no vamos a hacer una serie de momento vamos a darle a partida ya nueva vamos a llamarla my game una vez ganes y vamos a quedarnos una vez gane vamos a llamarla 16 y lo que os estaba diciendo no vamos a hacer una serie lo que vamos a hacer es vamos a hacer como una mini serie de explorando el juego de momento porque yo no estoy seguro de que él el alfa aún es estable así que probablemente vamos a tener que hacer más de un whip y cuando salga la versión por ejemplo estamos ahora en la bl 05 entonces cuando salga una versión 16.1 o entre comillas no sé qué no sé cuánto pues es un parche grande entonces tendremos que whipar vamos a ver nos vamos a ir a explorar vamos a poner una partida no sé fácil no mediana o cosita así voy a coger el otro ratón porque este doble clickea y vamos a y vamos a ver qué podemos hacer por aquí vamos a dejar el mapa nada de gane porque ya os digo cuando haré una serie de alfa 16 y que escogeré random gem aunque no soy últimamente muy fan de random gem por el por el mapa ese se genera un poquito raro muchas muchas colinas muchas pendientes mucho no sé un poquito raro el mapa poco poblados pero eso dicen que han cambiado así que por eso quiero también ver de una vez gane a ver hasta qué punto ha cambiado realmente a ver opciones de dificultad mj es jugador con otros jugadores y j juega tú solo de control de la zona y florana mexicana perfecto vale pues vamos a dejar un jota vamos a poner nómada predeterminado el nómada diseñado para personajes experimentadas en el juego de disparos en primera persona en primera persona sí podría de ser así aventurero que era aventurero ya no eres un recién llegado el más difícil de todos para novatos el más fácil de todos para novatos y guerrero es comienza a impresionarnos vamos a ponerlo en guerrero ya no somos tan novatos duración de luz de una 16 horas sí porque 6 horas de si vamos a dejarlo en 16 horas carreras sobre predeterminados que corren de noche y andan de día perfiles constantes activado pero esto creo que es de se activa los jugadores deben mantenerse el perfil con el que se avale esto es cosa de él del juego del juego online de servidores que están online ciclo de 24 horas vamos a ponerlo en 60 minutos durabilidad de bloques 100% abundancia de botín 100% tiempo de reparación de botín vamos a dejarlo en 15 días creo yo soltar a morir todo vamos a dejarlo en todo más que nada ya lo expliqué una vez por el tema de no sé no lo veo lógico de cuando moramos nosotros desaparecen algo físico del mapa es como por ejemplo si moríamos todos perdiéramos nueva con nuestra casa nuestro luz nuestro todo empezaríamos de cero otra vez no lo veo yo bien la verdad porque vamos a los zombies no son listos o sea no nos matan por saquearnos si hubiera bandidos pues a mejor me lo pensaría de soltar a morir de perderlo todo go blood moon en mi count go enemies no sé qué coño es esto la verdad go blood moon en mi count apareció enemiga vale es esto hostia debería quizás debería de ponerlo en en inglés pero porque no está traducido esto supongo que estos son agrega zombies a un mundo desactivo todas las apariciones de los en el mundo vale es que no sé cuál es el de 8 realmente vamos a ponerlo aquí no sé si es 8 o 16 lo que acabo de poner la aparición de enemigos activado o sea vamos a tener zombies en el mapa lógicamente suministros aéreos cada día modo control cosas desactivar eso meña y señalar suministros aéreos activado si el juego me lo permita vale pues ya de momento tengo vamos a tardar un poco mientras se renderiza el mapa la primera vez luego os enseño cuando una vez entremos ya os enseño el tipo de calidad gráfica que tengo a cerrar la ventana aunque pueda pasar calor pero así no tengo los ruidos del coche de los coches y tal y vamos a empezar el alfa gente pues ya estamos aquí no he tardado mucho en reaparecer la verdad vamos a darle a continuar vamos a ver cómo va todo hostia el ratón me va loquísimo esperar un momento bueno ya aprovecho os enseño la calidad gráfica que tengo si me opción vale tengo que tengo que voy a reiniciar voy a poner el juego en inglés gente porque veo que vamos a tener un problema con esto así que darme un segundito y ahora volveremos a entrar otra cosa es que me estaban saltando errores mientras cargaba el mapa y un segundito bueno gente ya estamos de vuelta he tenido que salir del juego reiniciar el ordenador verificar el caché del juego y aún así me queda un error que no sé si puede verlo desde aquí si lo podré ver desde aquí supongo no podemos subir es un error tonto es un error de residuos del word of the walkers que parece que verificando archivos no lo podemos quitarnos de encima a ver lo que estábamos antes como veo que el rato me va un poquito pesado y tal he bajado también la calidad de grabación un poquito para que no me moleste y os enseño mi gráfica como veis lo explicaba antes pero se me ha jodido totalmente la grabación espero que esta no se jode tenemos la distancia de visión 70 tenemos la distancia de los detalles en 25% las texturas en la mitad el agua texturas en también en la mitad la distancia dibujada de hierba está en cercana el motion blur off obviamente no me gusta en nada en los videojuegos es una caca el v5 en anti alizing de hecho lo voy a poner mira porque no no creo que se me pete mucho y lo que se estaba diciendo gente y que la pasaba ante alizing vaya tela eso se ve que que crea residuos de luz vale pues a eso hay que estar atentos bueno lo que se estaba diciendo en el cachito que graba hoy no se ha grabado es que este es vídeos lo voy a hacer sin corte ninguno vamos a hacer media horita de grabación durante los primeros vídeos a ver qué tal va a ver si os gusta si sin recorte ninguno para mí es mucho más fácil no tengo que editar simplemente simplemente por le pondré la intro que grababa antes con la dificultad de partida y esto y vamos a ver a ver qué tal tengo que decir que la grabación se me peta así que él el experimental está chupando muchísima ram pero muchísima ram y espero que me aguante espero que esté bien y vamos a empezar con las primeras misiones a ver si esta vez empezaremos bien gente vamos a empezar el juego ahora pues ya estamos defundando como veis la sensibilidad de ratón es un poquito jodida a ver si puedo cambiarlo con el dpi así debería es que así es muy lento no pero puedes subirle y tenerla más o menos bien tampoco es que está tan mal mal o sea tengo que mover un poquito la muñeca pero nada mal vamos a empezar a saquear este coche y vamos a ponernos con nuestras con nuestras misiones primero voy a ponerme el cronómetro ya tenemos nuestro primer loot aquí voy a subirle un poquito el volumen del juego vale ya estamos aquí otra vez y vamos a saquear esto ya que estamos aquí no no tiene nada tenemos una casita y vamos a pillar nuestro primero primera misión es hacer una una cama así que vamos a ir a ello la verdad el mod tiene buena pinta de hecho esto por bajarle ya a ver si veo que el problema persiste le bajaré le bajaré los primeros vídeos la calidad de texturas abajo del todo para que se vaya bien para que mientras se dibuja el mapa y tal madre mía pues he cogido hierba desde a tomar por culo perfecto pues ya tenemos 20 vamos a hacernos el primer bedroll y a la sensibilidad de ratón no voy a quitarle el dpi la v es el quick shot así que ya tenemos y vamos a seguir voy a quitarle el dpi este que tenía así es muy rápido está bien esto no es la mediana está en la alta así así es la mediana creo yo y debería cambiarme los controles porque no me acuerdo yo cómo se esprintado vale al con el control no al shift de izquierdo se esprintea ya tenemos nuestro bedroll vamos a equiparnos lo vamos a ponerlo por aquí mismo y vamos a recoger ya tenemos la primera misión hecha en la siguiente misión supongo vamos a ir cogiendo seguir cogiendo hierbas porque nos van a hacer falta vale gader pibes gader wood gader stone vale parece que vamos a tener que pegarle un puñetazo a la piedra un par de ellos tenemos una piedra necesitamos cinco vale esto es un coñazo un poquito vamos a ir coger fibra porque nos va a hacer falta madera también así que vamos a pegarle al árbol citó este a ver qué tal tenemos que pegarle al árbol grande estamos jodidos 2 de 2 ya tenemos esto me va un poquito petadete un poquito solo como se estará dibujando en realidad el mapa y tal y las piedras pequeñas por el suelo es un mito urbano verdad a ver si podemos encontrar un poquito más se me olvida que tengo tengo que cambiarme los controles tengo que poner otra vez el correr en el ratón en uno de los botones secundarios del ratón no porque si no vamos a tener un problema aquí parece que ya tenemos nuestras piedrecitas vamos a coger un poquito más vamos a ir cogiendo piedra y vamos a cara a craftear pues la chita de siempre a ver stone axe y a la uve lo que hace amos me gusta el tema de me gusta mucho el nivel 25 no está mal me gusta mucho el tema del de los orcurs de los botones esto de crecer que hacemos en un como se llama tenemos ya todo joder pues podemos hacer la ropa ya en verdad vamos a ir a la ropa aquí y vamos a fabricar guantes creo que eran verdad en la uve hud v v v esto v y sus si le damos aquí a qué botones no lo ponemos a la uve lo ponemos vale la w va a ser un problema porque siempre suelo darle por así decir vamos y cogiendo piedra y todo por así decir siempre suelo darle como como a ver como os digo se me pasa a cerrar el inventario y le doy a la uve sin querer entonces el problema es que alguna vez le daré y haré alguna cosa sin querer la piedra nos da bonificación vamos a poner vamos a equiparnos todo esto algo más me falta ya tengo la misión vamos a ir cogiendo piedra que nos va a hacer falta y ahora mismo nos tenemos que poner a coger un montonazo de madera pero una brutalidad de madera para ver dónde podemos hacer nuestra nuestra estructura va a pasar las primeras noches o quizás debería ir a explorar la casa esta porque los primeros momentos del juego nos va a dar trigo a los zombies y no deberían aparecer los zombies pero bueno nada el wood ya lo tengo pero vamos a seguir cogiendo cogiendo madera vamos a ponernos aquí en creo que está aquí a muy weapons blunt aquí está wood en club ya dos segundos se craftea ya tenemos otra misión hecha llevamos cinco minutos de grabación a los diez minutos reiniciaré la grabación por si acaso y aún así creo que se me va a petar porque viendo cómo va el ratón en el menú de lagueado me parece que que vamos a tener un problemita del gather feather vale pues tenemos que buscar nidos o un pollo o lo que sea para hacernos un arquito ya vamos a coger este árbol y nos vamos a acercar a esa casa que tenemos ahí a ver si por casualidad encontramos algo ya pues si antes la hierba era molesta para ver cosas como me queda nada menos del árbol aunque no sé por qué lo estoy talando entero porque creo que no da la bonificación ahora no da bonificación ninguna así que vamos a ir andando hacia la casita esta solo me faltaba que me matara un árbol el primer día cayéndome encima de la cabeza no hay nada vamos a ir recuperando un poquito la estamina andando hacia la casita esta que teníamos aquí que es la primera casa que tenemos y aquí en un principio el primer día no nos deberíamos tener problemas de hecho voy a meterme por aquí a ver si veo algún nido pero ver el nido en este tipo de hierba es un poquito coñazo a que sí a ver a ver si encontramos algún nidito ahora mismo somos unos pobres ya no podemos grindar los niveles de las hachas ni nivel nuestro con nada absolutamente nada y aquí por lo que parece no hay ningún nido tenemos otra casita ahí cerquita tenemos una casa aquí aquí deberían haber cositas no también tenemos ahora slippers así que eso va a ser otro problemita que vamos a tener con los slippers a ver vamos a saquear esto dos puntos de flecha oye no hay en serio no hay ni un nido 23 plumitas vale pues ya podemos hacer nuestras cositas vamos a hacer ahora es lo que podamos 23 le tenía que haber dado y el bau el bau el bau soy valenciano o sea vivo no soy valenciano soy ruso vale vivo en valencia y el bau aquí significa toro sabéis entonces a mí me hace un poquito de gracia a ver vamos a coger un poquito más de fibras que nos van a hacer falta obviamente nos van a hacer falta un montonazo de cómo se llama esto un tonazo de madera eso sí que no se discute bueno pero son las 10 de la mañana tenemos tenemos tiempo vamos a pillar un poquito más de fibra el arco se está crafteando oye los hitboxes parece que se han arreglado un poquito no mucho pero un poquito a ver podemos hacernos otro hacha vamos a ponerlo en todo si podemos hacernos otro hacha porque el nuestro está en la basura y ya tenemos el arco vamos a equiparnos lo aquí perfecto vamos a recargarlo y vamos a intentar entrar a esta casa que en un principio pues no se encontrará algo encontraremos un lo que vamos a echar un vistazo que no hay ningún zombi así que no hay zombi si yo le doy desde aquí ya no hay zombi espero que no haya más el problema a ver mi opinión es que en el principio me va me va a tirones es poco a 16 frames gg hostia como se está renderizando el mapa no vamos a vamos a con cuidado subir arriba que no haya ni otro zombi durmiendo a ver un detecte aquí tenemos cuero para nuestra primera forja y parece que no tenemos amiguetes en primera casa 16 frames pero qué cojones en serio vamos a pillar el asiento de éste hacha vamos a despedazar este hacha tendré que mirar a la ss scrap tiene su lógica y vamos a equiparnos el otro esto no vamos a poner aquí y el buden club no lo vamos a equipar aquí perfecto ya tenemos otra chita la vela me la voy a llevar obviamente oye porque me va a 16 frames el puto juego que ya sé que es versión experimental y poco renderizada pero joder hermano quizás debería cambiar la resolución a 1280 quizás anti-zombie remanes vamos a quitar esto de aquí podremos sacar nuestro primer nuestro primer bond shield sí no las las recetas bond shift y craftear pues si nos encontramos un animal pues mira de lujo en esta casa poca cosa perfecto oye lo del que han mejorado luz una leyenda urbana dos fichitas mira mira si soy tan pobre que me llevo las sillas para hacer scrap perfecto ya está ya hemos saqueado la casa arriba habrá algo que desconocemos no creo no he reiniciado la grabación y me ha vuelto a saltar el error así que probablemente vamos a tener un problema aquí a ver por casualidad aquí no habrá una olla tendría que mirar si en un caso esto se peta pues tendría que empezar de nuevo todo eso no es un problema para mí y hoy esto es una terraza sin bajada tiene toda la pinta a uno de aquí tendré que empezar todo de nuevo y bajaré bajaré todo bajaré la resolución vamos a ir pillando oye aún hay un tocón ahí eso es la vida ahora mismo eso es la vida ahora mismo un tocón sin nada vale pues vamos a ir vamos a pillar madera para hacer los wooden frames mira ya no se está pidiendo madera así que vamos a ponernos aquí aplicar este árbol el más grande que hay que hay en todo el mapa y a ver si no tenemos ningún problema yo creo que también me está petando mucho porque se está dibujando el navet gane por la primera vez puede ser que también es por eso puede ser que me vaya al juego a 16 frames vaya tela vamos cuánta madera tenemos tenemos 108 de madera vamos a hacer estructuras ya del principio de lo que podamos es frame wood block wood block wood block no quiero frame wood frame aquí está y vamos a hacer 21 de lujo yo no tengo ningún problema vamos a seguir pillando ya la estamina no la recuperamos ni queriendo vamos a recuperar un poquito más y tenemos una basurita mientras vamos a cogerla nada pero bueno el escabellín es bueno no tenemos una basura que no hemos cogido 2 mira nuestra primera receta de botas a la w no a la perfecto pues ya tenemos aprendida en nuestra primera estructura vamos a ir cogiendo madera ahora tenemos que coger piedra no a ver piedra tengo 64 de piedra la piedra no es que se coja tan mal a ver se están craftando más frames estamos cogiendo madera de momento no es un mal principio o sea no es tan difícil como parece a la primera vista a ver vamos a echar un vistazo al mapa a ver dónde estamos luego echar un vistazo al mapa de navet gane tenemos que aquí cerca así que nos vamos a quedar por aquí ya que el bioma es verde es bueno tenemos clay tenemos piedra tenemos recursos tenemos unas casitas por aquí cerca eso está muy bien así que vamos vamos a seguir picando el árbol citó este no lo va a terminar de picar vamos a coger vamos a ir recuperando esta mina y vamos a ir pues un poquito más adelante a ver que podemos que podemos encontrar probablemente nos vamos a encontrar por un par de zombies veo una casa flotante que es un crawler vale vamos a vamos a darle bienvenida a nuestro primero amigo el arco se ha bugueado totalmente así no hay niños que le dé ole la petada es buena así no hay nadie que le acierte me desaparece la cojones si que son siguen siendo durísimos estos cabrones a ver si podemos darle aquí pasaporte ya lo tenemos un chaleco será cabrón vale a este no lo hemos quitado de encima demasiado rápido mira ahí tenemos una buena planada pero una migueta ahí potente verdad mira el arco que guay eh eh no lo quería soltar la flecha coño madre mía 11 flechas vamos pero por qué me columneas con un mira que me cago en su madre tío me columnea con un con un árbol tío un zombie que fuerte esto que es word of warcraft a ver un detected vale no quería soltar la flecha pero bueno más arriba vamos a acercarnos a él vamos a ponernos la esta a ver si con suerte lo podemos rematar perfecto cuatro flechitas más eso no está mal y yo creo que esto es una buena planada entre que hay piedra y árboles aquí podemos hacer un par de cosas guays vamos a apoyar esto hasta que nos se nos rompe el hacha y vamos a hacer pues la típica columna que hace bus fernández al principio aunque a mi me parece una idea estupenda para sobrevivir la primera noche solo la primera luego veremos que vamos a hacer nos está dando pólvora nos está dando de todo tenemos que tener mucho cuidado con la estamina porque se gasta un montón a mi me está dando unos retorciones el café que no os podéis imaginar y a ver si tenemos que cavar vamos a hacernos una pala spade será es que esto a mi de primera no, no es spade y que coño es ese entonces shovel, vale en inglés se llama spade pero en americano puede ser que se llama shovel a ver pues tenemos que hacernos otro otro esto también vamos a darle aquí vamos a equiparnos la comida que no hace falta vamos a equiparnos esto vamos a scrapear esto a la S ¿verdad? sí y vamos a equiparnos el otro uy no te me cierres a ver y nos vamos pues mira como aquí hay clay y todo pues mira la estructura la vamos a poner por aquí si le damos al 7 tenemos la mano vamos a limpiar un poquito la hierba de aquí que si no es un desperdicio tenemos piedrecitas también ¿para qué picar si podemos cogerla sin gasto de estamina? perfecto aquí y vamos a empezar a cavar aquí ¿esto es clay? no, esto es madre mía y como se encuentra el clay ahora vamos a equiparnos las estructuras perfecto al 7 ahí no no hagas eso de cuanto de alto no lo sé aún vale y estos podemos mejorarlos ¿verdad? oye no te me rompan la pierna de 3 bloques ¿eh? pues ya tenemos la misión de eso he hecho la siguiente misión si no me equivoco es Isla de Vendedor joder yo siempre con el microplegador lo siento gente tenía el microplegado así que ese cachito lo voy a recortar ese cachito sí que voy a recortar tenía el microplegado he estado hablando por así decir solo estoy tonto ahora que ten cuidado con la estamina vamos a seguir mejorando nuestros frames al menos al segundo tier perfecto perfecto vale pues en principio lo tenemos todo tenemos 12 frames más vamos a equiparnoslos vamos a hacer como una escalera ¿verdad? mejor la escalera de siempre vale perfecto pues ya podemos bajar más o menos mientras recuperamos esta mina y tal pues vamos a ir construyendo y mejorando que nos hace falta de hecho no me voy a jugar voy a hacer así perfecto yo creo que está bien estos estos no los vamos a mejorar no nos hace falta lo que sí que vamos es cavar más agujeritos por aquí para poner nuestros pinchos oye yo no si puedo hacerlo de hecho puedo hacer hasta así y así ya no más ya no más vamos a subir ahora dejar nuestra nuestra pala o sea nuestra pala nuestro estaraje ahí arriba espero que no me sorprenda el gordi por detrás eh tengo muy 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 pocas flechas oye gracias bueno tierra los primeros días no nos va a faltar por lo que parece entre beber café y cavar no es buena combinación eh y vamos a fabricar los pinchos estos que me gustan mucho a mí que son estos a ver borramos esto y aquí están wooden spikes el coste es de 20 perfecto y cuántos podemos hacer 2 pues 2 porque tarda en craftearse un poquito vamos a seguir cogeando maderita cuánto llevamos mucha piedra ahora cuando se nos baje la estamina pues subimos y subimos y como se llama esto dejamos dejamos nuestro estoraje o la caja la caja segura nuestra para dejar un par de cositas para no ir con el inventario en otro rato estoy viendo ahí a la derecha arriba en la colina si os fijáis al gordi que se le ve la cabeza mira el conejo ya viene para acá a ver si me lo puedo cascar ya tío que es imposible de ver entre la hierba vamos a subir vamos a dejar nuestra cajita por ahí ya estamos aquí de hecho vamos a hacer así por si acaso a ver si vamos a recoger a ver si vamos a recoger el estoraje sin querer aquí está perfecto ya podemos dejar un par de cositas aquí hostia iron 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 pero dámelo fuera 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 el signo la pasta bueno la lata me lo voy a quedar ahora mismo esto también las piñas las voy a plantar los pinchos me hacen falta esto y esto y esto y esto que no sepa que coño sirve el papel hoy en día aún aquí y el nitrato de pólvora a ver de esto lo vamos a hacer scrap a la S y de esto también no tenemos la forjita aún pues vamos a vamos de momento a aprovechar eso a ver tenemos que seguir pillando madera y hacha vamos a hacernos otro hacha hola gracias si nos vemos aquí debería metérmelo en favoritos porque como veis la cosa se queda en grogui oye herramientas aquí axe ¿por qué? ¿qué me falta? ¿fibra? parece que sí vamos a bajar a coger fibra que aquí tenemos un montón así limpiamos un poquito aquí tengo que decir que el rendimiento va mejorando a lo largo de la partida así que puede ser que este capítulo es uno de los más slageados que vamos a ver fibra no nos puede faltar ni piedra tampoco la verdad ni madera ni mucha madera tampoco a ver stone axel craftear hola joder joder juego reacciona un poco hombre gracias a ver a la V vale ahora sí no sé por qué vamos a pillar un poquito más hemos hecho scrap de nuestro joder tenemos un acceso rápido al menú bueno acceso rápido acceso ¿cómo se llama esto? vamos a borrar esto acceso a todos nuestros menús desde ahí se cierra ese ciervo tío a la primera con sigilo a la primera con sigilo chavales esto es lo que me mola a mí que vengan los animales hay que aprovechar esto la verdad os digo un consejo hay que aprovechar un poquito el primer día porque vamos a hacer un montón de animales a mejor segundo también pero es el primer día realmente donde vamos a hacer un montón de animales y si los aprovechamos vamos a arrepentirnos mucho eso os lo digo de experiencia porque luego estando al lado de casa no sé si el juego lo cuenta como como se llama esto como algo vamos a equiparnos esto y vamos a equiparnos los pinchitos el juego lo cuenta no sé como si fuera un punto caliente caliente con los screamers y no nos y no nos va a dar animales no van a venir animales aquí porque no sé a lo mejor tienen miedo a los zombies a lo mejor tienen miedo a nosotros que saben que nosotros ven una estructura o escuchan ruido o movimientos y lo que vosotros no sé no sé no sé qué pase pero los animales luego no vienen tanto como vienen el primer día cuando lo vemos el primer día me gustaría pillar otro el menú va un poquito pero que me gustaría pillar otro otro nido abre el menú joder con el menú perfecto tenemos una casita ahí así que supongo que vamos a tener una olla ahí sin un problema vamos a gastar nuestro nuestro metal ahora en mejorar al menos las primeras filas de nuestra estructura capa y dejaremos el vídeo por aquí porque llevo justamente 30 minutos grabados entre los cortecitos pequeñitos y tal así que vamos a dejar el vídeo ahora mejoro la estructura y vamos despidiendo así que como lo prometido los primeros vídeos van a ser sin corte ninguno solo se cortará los cachitos que se me haya abrado comido la grabación vamos a fabricar joder el menú spike aquí está spike es con i latina vamos a hacer 7 loco lo pienso hacer vamos a seguir pillando un poquito más de metal vamos a mejorar esto y vamos a ir despediendo el primer vídeo que no quiero ser que se haga muy largo gente vamos a mejorar esto voy a poner los pinchos y bueno a seguir a ver que tal la primera noche lo veréis en el próximo vídeo vamos a poner hostia como se craftean de rápido ahora lo vais a ver la primera noche si tengo que pasar mirando perks o lo que sea lo vais a ver obviamente no tengáis ningún miedo por eso de hecho el metal que tengo lo voy a gastar en mejorar más esto al siguiente tier y dicho lo dicho gente como siempre digo si os ha gustado el vídeo dejar un fuerte like si os gusta la miniserie que vamos a hacer de exploración del alfa suscribirse a mi canal y nos vemos la próxima vez en el 7 days to die alfa 16 gente hasta luego chau chau Gracias por ver el video.